El tema intelectual para nosotros es importante, nosotros somos acá, la gente dice, uno viene acá a la biblioteca pública y vienen a nuestros usuarios, la gente y nuestros usuarios somos el saber, entonces los niños dicen, tía usted sabe todo porque aquí está todo el saber de las bibliotecas, pero también para ese saber es importante el Consejo Nacional en la capacitación que ha sido fundamentalmente para nosotros permanente, la capacitación es permanente y ahí ha estado el Consejo. Desde el 2003 nos tiramos al agua, por decirlo, que efectivamente decidimos coordinar en una planificación estratégica y lanzarnos a la vía efectivamente con el Plan Comunal de Lectura Camino al Bicentenario y pudimos trabajar efectivamente en una planificación que nos va a permitir que esta comuna realmente se transforme en una comuna lectora, desde la primera infancia hasta los adultos mayores, que es lo que nos interesa. Las bibliotecas públicas son espacios democráticos y eso es lo que queríamos que la gente viniera acá, tuviera una cercanía, que este cascarón que ustedes ven acá de la biblioteca, efectivamente sean los espacios de sus casas. Yo con Lavinia y la Biblioteca Jaime Aquilán Cabezas, venimos trabajando hace tres años en conjunto con la Biblioteca de Santiago, con los clubes de lectura de cómics. Estos clubes de lectura de cómics nacen bajo la necesidad de que nos dimos cuenta de que el cómic es una buena herramienta para acercar tanto a niños, adolescentes y jóvenes a la lectura. Tomamos a estos chicos que tienen edad entre 8 o 13 años y bueno, a partir de hacer un diagnóstico preliminar, vimos cuáles eran sus intereses literarios, las novelas que ellos más tendían a leer, pero en general ha sido muy participativo en todos los ámbitos. Me parece que es un gran medio de difundir la literatura y de incentivar el hábito lector, el que existan estos talleres en bibliotecas municipales y agradecido también del interés que ellos han demostrado por lo que yo podía compartir, ¿no? El Bibliotec es un proyecto presentado por esta comuna a Fondo del Libro, ganado por el Fondo del Libro. Y imagínate, en Pugabuel Sur tenemos 100.000 habitantes y no tenía ninguna biblioteca así desde hace 10 años. Y transformamos un vagón de tres hoy día en una biblioteca pública. Yo como dibujante de cómic estar agregando un pequeño granito de arena a que niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes se estén acercando al mundo de la lectura a través del COVID, yo ya me siento satisfecho. Hay que vincularse con la comunidad, saber las necesidades que tiene la comunidad, planificar esas actividades y estratégicamente decir para dónde queremos ir y que efectivamente lo que hoy día tenemos acá en esta biblioteca sean acceso para todos y no para algunos y es fomentar la lectura en forma amable. Yo creo que cuando uno, cuando es niño, se hace amigo de los libros, lo más probable es que al ser amigo de los libros también va a tener una vida, diría yo, mejor. No. 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 No.